La tormenta termina dormido, brilla el sol, se roza el puente, luminoso hilo y color. De las nubes cuelga transparente sobre el mar, se pierde entre las montañas donde irán parar. Siempre lejos, siempre te due, a punto de desaparecer, hasta que llueve, luego escapa y se extiende del cielo otra vez. Se vislumbra en las cascadas y en las pompas de jabón también, y por la noche, si es nublada, se adorra la luna con él.